Hola, soy Uriel Soto, soy académico en la Universidad Iberoamericana León. ¿Quién es Uriel y cómo me defino? Uriel es el resultado de los valores que les han inculcado en su familia, las experiencias que ha tenido dentro de su casa, de la escuela, del trabajo. La suma de todos esos momentos es Uriel. ¿Cómo llega la oportunidad de ser académico dentro de la Universidad Iberoamericana León para Uriel? Bueno, dentro de estos momentos de pandemia, de incertidumbre, donde todo era incierto, se abrió una oportunidad en internet, una vacante, y bueno, coincidió en mi proyecto de vida. Tuve la oportunidad de hacer todo el proceso de selección, y ahora soy, desde agosto del 2021, académico de tiempo dentro de la universidad, y en específico dentro de la carrera de Ingeniería Civil. El compromiso que llega siendo académico de la universidad, conlleva ser parte de una comunidad, con una visión humanista, integradora, donde uno se tiene que sumar en el desarrollo tanto de los estudiantes como de la comunidad, aportando el conocimiento, las experiencias, con este enfoque que siempre está enfocado a tener una mejor sociedad, ser más integradora, sustentable. Entonces, ese es el compromiso que día a día se va desempeñando, o que voy desempeñando dentro de mis clases, dentro de las actividades que estoy desarrollando dentro de la universidad. El programa de Ingeniería dentro de la Universidad Iberoamericana León es no solamente un programa de formación académica, sino es un programa de formación integral, donde a lo largo de nueve semestres, buscamos ir desarrollando estas habilidades y capacidades dentro de los estudiantes. Todo eso, a lo largo de estos nueve meses, van enriqueciendo al estudiante, que el día de mañana se va a sumar a la industria que está requiriendo profesionales cada vez más capaces, con más herramientas, y que se puedan desenvolver en un ambiente tecnológico, colaborativo, de innovación. A lo cual, la Universidad Iberoamericana, en cada una de sus materias, en cada uno de su plan curricular, va metiendo este sentido, este sentido humanista, integrador, con visión de servicio a la sociedad. ¿Por qué recomiendo estudiar en la Universidad Iberoamericana León? La Ibero está lista para ti. ¿En qué sentido? En darte los conocimientos, la formación que necesitas dentro de tu desarrollo en la universidad, en tu etapa, que es muy importante, pues te vas a ir llenando de estas herramientas, de estas capacidades, que el día de mañana te van a dar esa fortaleza, y ese diferenciador ante la competencia, donde tú puedas levantar la mano y decir, soy un egresado de la Ibero, y tengo todo este background, todo este conocimiento que respalda esta decisión responsable, en manera social, económica, sustentable, ambiental. Y eso es lo que la Ibero está buscando, poder ser esa guía, ese vínculo, que te pueda ayudar a tener un mejor desarrollo en el futuro.